Se lo contamos al inicio y tiene que hablar justamente con esta fiesta que se iba a dar justamente en la sede del Club Sportman de Tierra de Sueños 1. Claro, decimos se iba a dar, ¿por qué? Porque este supuesto organizador vendió las entradas, cobró las entradas anticipadas y terminó siendo una fiesta clandestina que, claro, no estaban ni siquiera enteradas las autoridades del propio club que tiene justamente la sede allí en Tierra de Sueños 1 y en lo que lamentablemente se termina dando luego el desorden y destrozo de los propios chicos que habían pagado su entrada que resultó ser una estafa y en el que poco se sabe de lo ocurrido. Habría sido una persona de la ciudad de Funes el organizador de esta fiesta de bienvenida de año en esta sede que es la del Club Sportman. Pero, claro, las autoridades del club se terminan anoticiando de esto en plena madrugada en donde fue el procedimiento de desalojo de sacar a los jóvenes de allí del lugar. Jóvenes que resultaron terminando enojados porque, claro, fueron directamente estafados por esta persona que no solamente les cobró una entrada, sino que cuando los jóvenes llegan se encuentran con que no había nada, ni siquiera un parlantito puesto para decir aquí va a ser la fiesta. 100% estafados estos jóvenes. Estamos ya en contacto con nuestro móvil, trabajando allí desde el lugar. Nuestra compañera Milagros Olivar y Mili, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola Mariana, buen mediodía. Bueno, sí, bien, como vos estabas diciendo, poco se sabe, hay cosas que sí se saben, pero bueno, la gran pregunta es por qué terminaron viniendo a esta sede del club, por qué terminaron realizando tantos destrozos aquí. Pero bueno, nosotros ahora nos encontramos aquí precisamente donde pasó lo ocurrido el pasado fin de semana, con la presidenta del club y también con quien tiene la concesión de lo que son las canchas de tenis que funcionan hoy en día aquí, para hablar, para que nos cuente cómo fue que se enteraron, quién les dio la noticia, también con la incógnita de qué fue lo que pasó, cómo fue que terminaron aquí. Muy buen mediodía, Romina, ¿cómo estás? Me imagino que no, muy bien. Pero bueno, ¿cómo fue esa noche, esa madrugada que ustedes se han enterado? ¿Quién les dio aviso de lo que estaba ocurriendo aquí? ¿Qué tal? Buen día. Y no, yo me enteré a la mañana que me escribió Tamara, que le habían llamado los vecinos a las 3 y media, 4 menos cuarto de la mañana, porque habían visto que había chico que se estaban reuniendo y ya a las 3 de la mañana, me dijeron que no era una... Así que les sorprendió, llamaron a la policía, a la guardia urbana, y le avisaron a ella. Cuando ella llegó, estaba la policía y la guardia urbana y estaban ya desocupadas. Se salió en la cantidad de chicos que había dando vueltas. Y le dijeron que era cientos, era un número de chicos, pero sí, calculamos que arriba de 600. En cuanto a los destrozos que han realizado, me imagino que el dinero ha sido bastante, pero ¿qué fue principalmente lo que más cuesta, digamos, reponer de lo que han destrozado? Bueno, también está haciendo desde ayer un relevamiento de todo y ahora vinimos a ayudarla. No tenemos todavía el número, sí tenemos el listado ya con todo para ir a dejarlo asentado y que quede registrado en la denuncia. Pero sí, se rompió bastante. Bancos, luminarias, faroles, guirnaldas, árbol, los dispensers de los baños, de jabón, de toalla, una mesada de mármol del lavadero de afuera. No pudieron entrar, pero sí barretearon o empujaron la puerta para entrar al vestuario y no está trabada, no se puede abrir. Así que esa puerta. Vidrios, bueno, varios. Botellazos, están las botellas, están los tiros rotos. Una ventana ahí también barreteada. O sea, sí, va a llevar un rato poder hacer el registro de los costos, digamos, pero sí está el registro de todo lo roto. Quizás lo del tema de los baños sea lo que más urgente tienen que arreglar, que reponer. Sí, el acceso al baño sí, porque las actividades a gajón tenis siguen, no aporta. Así que sí, eso ya está, ya lo estamos. Vamos a tratar de dejar de lo demás. Bueno, estamos averiguando y pidiendo presupuesto de todos y poder reparar todo. Bueno, Tamara, vos fue a quien te han avisado lo que ha ocurrido. Me imagino cómo te habrás sentido en ese momento un día festivo y recibir tan mala noticia. Sí, la verdad que fue impactante, porque nosotros terminamos bien, arrancamos bien el año. Dos de la mañana nos fuimos a acostar tranquilos en familia y tres y media, cuatro de la mañana me llama un vecino de acá enfrente que dice, chicos, están destrozando todo, están rompiendo, están dando vueltas completamente al club, vénganse ya. Y bueno, ahí lo primero que agarramos, vinimos, y ya cuando llegábamos con el auto veíamos la cantidad que se iban caminando por ahí, pero bueno, ya la policía y la guardia urbana ya estaba controlando todo. Es decir, adentro cuando nosotros llegamos no había nadie. Sí, pero bueno, estaban todos los chicos en la calle por Santa Cruz, estaban todos los chicos en la esquina, y bueno, nosotros cuando llegamos abrimos la tranquera, pues estaba cerrado, y bueno, prendimos las luces y cuando prendimos las luces los destrozos eran totales. Es decir, muchos destrozos, muchos años trabajando junto al club como para dejar lindo el lugar porque queremos que todos los socios del club puedan disfrutar este lugar, y años trabajados que lamentablemente no, nos destrozaron a todos. Bien, bueno, vos decías que veías cómo los chicos estaban retirándose, ¿sabe? Porque supuestamente se había cobrado una entrada a estos chicos para que asistan a la fiesta, ¿ustedes pudieron tener alguna otra información o es eso lo que saben? Sí, nosotros, o sea, Rómedo. No, eso es lo que sabemos, pero todo es oficial, o sea que sí, que los chicos de haber organizado una fiesta supuestamente en otro lugar, pues por motivo que desconocemos pasaron la ubicación de acá, será por espacio, porque les quedó chico el lugar, no lo sabemos. No lo sabemos, no lo sabemos, no hubo, me preguntaron mucho si hubo contacto antes, si nos pidieron el lugar, creo que ni vale la pena aclararlo, pero no, el lugar no fue alquilado, no fue llamado, no fue pedido, el club no tuvo absolutamente nada que ver, creemos que fue algo de chicos que estuvo fuera de control y terminó como terminó. Los papás de los supuestos chicos organizadores, también se contactaron con nosotros, así que creemos que vamos en buena vida y que vamos a poder llegar a un acuerdo y cubrir todos los costos de todo lo roto, que es lo que a nosotros hoy nos preocupa. Primero aclarar que el club no tuvo nada que ver, no tuvimos ningún tipo de nada que ver en la organización, y de segundo que estamos en un poder de eso, de poder reparar todo y que quede todo arreglado y que los papás se comunicaran con nosotros para ponerse a disposición. Así que estamos viendo, hacemos la denuncia y todo como corresponde y vamos por arreglar todo. La denuncia está hecha, pero también, bueno, está el acuerdo, está hablado con los supuestos, los padres, los supuestos organizadores de esta fiesta. Sí, 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 son por distintos lados, la idea es llegar a un acuerdo, creemos que son jóvenes menores, son jóvenes, así que bueno, tratando de llevarlo a una buena vía. Aquellos que estén mirando, quizás quieran con ustedes, lo pueden hacer, a dónde se pueden comunicar. Sí, en las vías del club, en Instagram está directo el acceso al WhatsApp del web del club, así que si quieren mandar mensajes o al WhatsApp o por las mismas redes del club, estamos contestando esta semana, Secretaría está justo esta semana de vacaciones, a partir del lunes que viene ya abrimos desde las 6, pero WhatsApp sigue, lo seguimos atendiendo, así que cualquier consultación o lo que quieran aportar al Instagram o al WhatsApp. Entonces, con vacaciones, con noticias no muy buenas. Sí, igual, la verdad que el club no tiene vacaciones, sí paramos ahora dos semanas, lo que es actividades de fútbol, pero si les pueden ver, estamos con la reparación de toda esta cancha, que es lo que le venimos poniendo mucho esfuerzo, que esta semana seguimos trabajando, estuvieron trabajando en las máquinas, así que estamos acá, y hoy ya también tomamos las actividades, arrancamos con las actividades de poner el riego en el club, así que como que actividades, en cuanto a la comisión directiva no tenemos, vamos a seguir de corrido todo el año, pero bueno, todo es parte también de lo mismo, un montón de esfuerzo y de cosas, y después te pasan estas cosas, pero cosas que pasan, las estamos tratando de resolver. Bueno, y tenis aquí va a seguir funcionando. Sí, tenis sí, sí, ya ayer al mediodía nosotros vinimos con gente que nos ayudó, la verdad que gente que nos acompaña siempre vino, pasó, y nos ayudó a acomodar todo, porque estaba todo a dos vueltas, y tenis ya hoy a la mañana ya se estuvo usando, volvieron las clases a la tarde también, así que están invitados también a todos, esa es la única forma de aportar, que vengan y jueguen el tenis. Bueno, muchas gracias, y esperemos que pronto puedan solucionar todo esto, encontrar responsables, y bueno, llegar a algún acuerdo, como decías bien, también con la familia, bueno, allí escuchaban lo que nos estaba contando, la verdad que es algo, como bien decían, doloroso, por así decirlo, por el hecho de que se ha trabajado tantos años, tanto tiempo, se ha invertido tanta plata, porque sabemos lo que cuestan las cosas hoy en día, para terminar así. Es triste, Mili, realmente es triste, porque uno puede entender la situación de que los chicos hayan sido estafados, que pagaron un dinero por una entrada de una fiesta a la cual nunca existió, que se sintieran estafados, es la palabra, defraudados, pongámosle el término que queramos, pero tampoco le da derecho a esos chicos a romper las instalaciones. En este caso hablamos de un club, puede haber sido cualquier otro privado que hubiera estado afectado en la misma situación, porque digamos, esa es la realidad. Y la realidad, que es la que más preocupa aún, es que estos actos son violentos, porque miren estas fotos, cuál es la necesidad de dar vuelta a ese carro, dejar todo tirado, cortar la guinalda de luces, romper el cartel que estaba colgado en la pared. Uno puede entender el enojo, la indignación de los chicos al darse cuenta que habían sido estafados, pero eso no les da derecho a meterse en la propiedad de nadie, y menos aún, y menos aún, en la del club que, con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, tantas personas trabajan a diario para poder sostener este lugar de educación deportiva para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para quizás chicos de la misma edad de los que fueron a esta fiesta y que fueron estafados. Digamos, nada les da derecho a hacer absolutamente nada. Damos la derecha de estos padres, que se acercaron justamente al club, como lo decía Romina, damos la derecha a eso. Es un excelente gesto de reconocer lo que nuestros hijos hacen, pero también cuesta un poquito entender qué los motivó, el porqué de llegar a esa instancia de terminar realizando destrozos en el club. ¿Quedarán las acciones mili-policiales a seguir para ver si pueden dar justamente con esta persona que era la supuesta organizadora? Sí, incluso en redes sociales circulan los videos de cómo los chicos salían enojados de aquí diciendo que querían que le devuelven la plata, pero bueno, también como decían, la incógnita es por qué terminaron acá, porque aparentemente en su principio ni siquiera era en Roldán el lugar donde iban a realizar la fiesta, sino que bueno, fue como un lugar utilizado a último momento, pero bueno, aún faltan también preguntas por responder. Muchas gracias, Mili. Gracias a ustedes. Esto ocurrió este fin de semana, ya en las primeras horas de 2024, en esta fiesta, yo no sé si el término es clandestina, porque en realidad era una fiesta organizada por una persona en la cual en este tipo de eventos siempre está previsto un montón de cosas, como sonido, iluminación, contar con DJ, contar con seguridad, contar con un predio adecuado para poder realizar el festejo. ¿Estaba previsto todo lo que usted está nombrando? No, no, yo digo... No lo sabemos, claro, lo que pasa habitualmente a una fiesta. Y ocurre siempre, los chicos, se lo decía en el inicio, con la facilidad hoy de los medios digitales para... De la convocatoria de las redes sociales. De los medios digitales para pagar, le iba a decir. Mire, los chicos se convoca y dice, che, no, vamos a tal lado, dijeron que se va a poner bueno, tal, pagamos. Seis lucitas que le sacaron, se hizo un festín el delincuente que terminó cobrando todo eso. Porque por lo menos había 500 chicos ahí, por lo menos. Por lo menos 500 chicos que pagaron entrada. Multipliquemos, no le voy a pedir a usted, Cari, que saque cuentas. Ah, pero qué mal que me tiene... No, pero multipliquemos cuánto se puede haber llevado el delincuente este. Porque, digamos, esa es la realidad. Esa es la mayor realidad. De la cual no parece. Si te digo 500 personas, a 6.000 pesos hablamos de 3 millones de pesos. Ah, pero bien, bien se fue este estafador. Bueno, acá tenemos dos temas. El primero de ellos que usted hace referencia. La persona que estuvo estafando a todos estos chicos para irse de fiesta, para festejar Año Nuevo. Por el otro lado, ¿qué tiene que ver el club? El club Sporman, allí que alquila este predio en Tierra de Sueños 1 y realmente quedó destrozado este lugar porque estamos viendo las imágenes. Se robaron las lamparitas. Las lamparitas, sí. No sé si las robaron o las rompieron, pero bueno. No están. La guirnalda está en el piso y sin... ¿Son benzas esas que están allí rotas? Evidentemente sí. ¿Y las plantas? Bueno, totalmente todo destrozado. Por eso volvemos a insistir en esto. Quizás los chicos estaban enojados, obviamente, al sentirse defraudados y estafados, pero tampoco les da derecho a hacer nada de todo lo que hicieron. No, por supuesto. No podemos salir por la vía dejándonos con otro y rompiendo la propiedad de otro. Totalmente. Y yo vuelvo a repetir lo mismo. Le pasó al club Sporman, pero le puede haber pasado a cualquier otro privado, que yo decía, no, lo hacemos en tal lugar y terminaban cayendo los chicos ahí. Hasta rompieron las mesas. ¿Vieron esa imagen que pasamos recién, que la vimos, que tenía un agujero en la mesa? Y hay que romper esa mesa de madera. Claro, seguramente ya se hincapié allí filmando porque ese agujero no estaba anteriormente. Y lo rompieron. Bueno, realmente increíble. O sea que no fue un ratito nada más. Ahí está. Entonces ingresaron, claro, ingresaron, tuvieron un tiempo para poder estar, para poder tomar todas esas bebidas que vemos allí en el piso. Destrozaron y recién ahí fueron desalentados de poder salir a este lugar que llegó la guardia urbana y la policía. Pero tuvieron un tiempo importante en este lugar, Mariano. Y evidentemente sí, porque botellas de bebidas hay en cantidad. Digamos, no se toman eso en cinco minutos y lo sacan. Y bien decía justamente la profe de tenis, que está a cargo allí del lugar, recién cuando ella llegó abrió el candado de la tranquera. Y como veíamos en otro de los videos, terminaron rompiendo un alambre perimetral, en un tejido perimetral e ingresando por allí. E ingresando por allí. Pero bueno, lamentablemente este episodio ocurrió en las primeras horas de inicio del 2024 en el predio del Club Defensores de Sporman que tienen allí en tierra de Sueños 1. Por ese lugar, miren. Por allí terminan ingresando. Digamos, si el predio estaba cerrado, si ya habían sido estafados lamentablemente los chicos, ¿cuál es la necesidad de ingresar así? Y el vidrio. Allí vemos, creo que es una puerta. Una ventana también estaba barretiada. Triste, ¿eh? Realmente, esto es lo que yo le decía, tanta bebida en cinco minutos tampoco no se toma. O sea que tuvieron su tiempo, como decías vos, Cari. Realmente triste realidad, Mariano. Por las dos partes, un lado un estafador, una persona que estafó a muchos jóvenes para salir de fiesta. Por el otro lado, los jóvenes cómo reaccionaron ante esta situación de estafa, destrozando totalmente el predio de Tierra de Sueños 1 que tiene el Club Sporman en la ciudad de Roldán.